Tenemos también herramientas acá al igual que existen estas de rotación y reflejo Algo muy similar tendríamos acá tres herramientas de escala, distorsión y de forma Voy a hacer clic para sacarlo, tenemos acá Y en objeto transformar también tendríamos acá escala, distorsión propiamente Y nosotros podemos hacer los cambios La primera herramienta que vamos a ver en este grupo sería la de escala Entonces en escala también podríamos nosotros escalarlo con la herramienta de selección Puedo hacer doble clic y me aparece acá y me dice con mayor certidumbre cuánto por ciento voy a escalarlo Si digo el 200% entonces con la vista previa acá puedo observar que eso es el 100% y eso es el 200% Entonces incluso antes de afirmar que quiero ir a la transformación Ya puedo ver con la vista previa en este lugar cómo va a quedar Entonces observamos de esa manera Y acá tenemos de manera uniforme Significa que tanto el ancho como el alto lo estamos cambiando Eso es ideal cuando vamos a hacer alguna transformación de imágenes Como por ejemplo este bitmap observamos acá Y resulta que me tienen que mantener la proporcionalidad de ancho y de alto Porque si solamente escalo ya sea el ancho o solamente el alto Se va a ver deformado y totalmente irreal Entonces hagamos la prueba acá Acá no uniforme significa que no va a ser igual el ancho y el alto Entonces el horizontal incluso acá voy a hacer pista previa de esa manera Entonces el horizontal está 200% y el vertical va a ser acá 50% Entonces vemos que una imagen así es ideal Entonces tiene que ser generalmente uniforme Pero cuando vamos a escalar alguna forma algún otro elemento Que no sea un bitmap Claramente podemos hacerlo de manera separada Tanto el ancho como el alto acá Tanto el aspecto horizontal como vertical También podríamos escalar los vértices propiamente Si tiene varios vértices Acá automáticamente escalarlos Y por ejemplo ya están activadas Al igual que escalar los trazos y los efectos Es que resulta que cuando yo pongo algún elemento Por ejemplo acá Algo como esto Incluso podría crear con la pluma algún trazo Vamos a poner acá Que sean 3, 4 Acá también Estamos poniendo al azar más o menos ahí Y voy a concluir Muy bien Y el trazo Observamos acá Que voy a elegir otra vez todo Y voy a aumentar el trazo A un 10 Acá 10 pixeles Y voy a poner un efecto Propiamente Voy a venir a buscar acá Algo así como una sombra paralela Y vamos a crear esta sombra paralela Ya estamos viendo en la parte inferior A la derecha Voy a aumentar un poco más lo que sería Acá la opacidad Para que se note mejor lo que queremos explicar Hasta un 90% E incluso el desplazamiento También podemos hacer un poco más grande Hasta ahí Y también en la parte inferior 12, 12 Observamos ahora entonces Y voy a apretar OK Entonces con esta acción Lo que voy a hacer es Doble clic Y es activado Vista previa Cuando yo vaya a redimensionar Y voy a decir acá Por ejemplo Que quiero A un 200% Muy bien Observamos Que también la sombra Y este trazado Me lo ha hecho mucho más grande Porque la forma También lo he hecho grande Pero que pasaría Si yo por ejemplo Acá digo que no quiero Entonces por más que lo haga grande El trazado sigue pequeño Entonces no está escalándose uniformemente O sea No se está escalando De manera coherente Porque la sombra Es mucho más pequeña De la que debería ser Entonces si yo activo esto Ahora sí La sombra sigue siendo La misma proporción Que era cuando estaba Prácticamente al 100% Entonces Si hago más grande Mi figura También debería hacerse Más grande mi sombra Y puedo controlarlo aquí Al igual que este trazo Negro Muy fuerte Entonces También debería escalar Entonces va a depender mucho De qué es lo que queramos hacer Entonces Esto está habilitado Prácticamente para cualquier necesidad También los vértices Estos puntos De acá Se van a escalar Uniformemente Cuando nosotros Acá voy a ver Ahora sí Como vemos También se van Alargando Los mismos Simultáneamente Lo voy a dejar Como está Lo vamos a escalar ahora Podría copiar también Y Y hacer unos pequeños efectos Por ejemplo acá Voy a cancelarlo Voy a crear Un cuadrado Entonces lo puedo hacer Mucho más grande Mucho más pequeño Voy a crear acá Un cuadrado normal Vamos a observar lo siguiente Voy a hacerlo así Y ahora lo voy a hacer A el tras Un poco más pequeño Ya tenemos acá Ahora Observamos lo siguiente Voy a ponerlo al centro Aproximadamente Ahí Y entonces Yo Con esta herramienta Puedo hacer doble clic Y voy a decir Que quiero En este caso A un 70% Que me lo reduzca Voy a ver La vista previa Incluso Que no sea Tanto Que sea un 90% Entonces Observamos De esa forma Y ahora Simplemente Le digo Ok Y como hemos dicho En objeto Transformar Con control D Podemos repetir La acción Voy a apretar Control D Y antes Voy a hacer Control Z Voy a decir En este caso Que en lugar De que Sea simplemente Escalar De manera directa Que me lo copie Para hacer el efecto Que yo estoy Deseando Entonces Otra vez Voy a hacer La acción Doble clic Y voy a decir Acá 90% Y ahora Voy a decir Copiar Y ahora Voy a hacer Control D Y observamos Que estamos Haciendo un efecto De esa manera Entonces Por ejemplo Por ejemplo Acá estoy Con mi figura Y hago Con la tecla Alt Lo duplico Vengo Y lo redimensiono Y con la tecla Shift Para no perder La proporcionalidad Y una vez Y una vez Que he hecho Esto Movilizo Otra vez Hago la misma Acción Con la tecla Alt Otra vez Copio Y nuevamente Acá Vengo Redimensiono Y como observamos Si se puede hacer Pero tardaríamos Muchísimo Así que Tenemos herramientas En Illustrator Que nos van a facilitar Muchísimo Estas otras dos herramientas También es fácil De entender Podríamos hacerlo Con un bitmap Acá vamos a venir Voy a colocar Y voy a colocar Por ejemplo Esto Lo voy a utilizar Hasta ahí Entonces Ahora Si utilizo esta Incluso haciendo doble clic Tengo acceso A todas las opciones Y digo Cuantos Ángulos De distorsión Tiene Si va a ser Horizontal Vertical Voy a decir Cancelar Y lo mismo Acá Entonces Si yo vengo Simplemente Fuera de la imagen Como estamos observando Estoy recorriendo La imagen Al horizontal Y estamos viendo Como me lo está Distorsionando Similarmente En la parte Izquierda Estoy haciendo La misma acción Y observamos Como lo está Distorsionando Prácticamente Con esta Herramienta De distorsión Y como hemos dicho Anteriormente Haciendo doble clic Tenemos el control Absoluto De cuanto Ya sea horizontal O vertical Y cuantos ángulos Y todo ello La siguiente herramienta Sería De deformar Entonces Si hago clic acá Y esto por ejemplo Podría deformar La imagen Pero Generalmente Esta herramienta Funciona Principalmente Ya sea con la máscara También podría funcionar Pero Para lo que sería La creación De Las imágenes Vectoriales Entonces Voy a eliminar Esta imagen Y ahora Esto es un poco Reiterativo También Otra vez Esta Propiamente Esta Herramienta Se puede hacer Con las mismas Herramientas De pluma La modificación De selección Directa Entonces Si yo creo Algún objeto Propiamente Acá De esa manera Entonces Voy a Cerrarlo Y Con esta herramienta Podría dar Unos puntos De control Más o menos Acá Para decir Que a partir De aquí Las cosas Que están Con estos puntos De control Puedo movilizarlos Sin necesidad De afectar A los demás Entonces De alguna manera Observamos Acá Que yo podría Hacer alguna Modificación A todos los demás Solamente Está afectando Aquellos elementos Fuera De estos Estos no se están Movilizando Como tal Estos dos Nuestros dos puntos De control Se agrego Acá otro Por ejemplo Tuviese acá Estos tres elegidos Con la tecla Alt También podemos Hacerlo Y nosotros Vamos a movilizar Todo lo demás Se puede estar Movilizando A partir De acá De estos puntos De estas Entonces Esta herramienta Puede ser De alguna manera Un poco innecesaria Podríamos hacer Los mismos cambios Y modificaciones Normalmente Como trabajamos Con la herramienta Pluma De esta herramienta De esta herramienta De esta herramienta De esta herramienta Gracias.